¡Hola amigos del canal Random! Junto a los miembros del canal hemos seleccionado estas cuatro películas. Y la ganadora fue... The Collection o El Coleccionista 2. Recordad que podéis ver nuestros vídeos sin errores, únicamente los resúmenes, en nuestro nuevo canal pinchando arriba a la derecha. ¡Dentro vídeo! La policía está buscando al coleccionista por una serie de crímenes en la que siempre se lleva con él a un único superviviente. El último secuestrado fue Arkin. Su mujer hace un llamamiento por televisión, pero... ¿Pero esta de aquí quién es? ¿Tanto costaba convencer a la actriz de la primera película para aparecer en esta? ¿Y qué pasó con la deuda que tenía con los prestamistas? ¿Se les ha olvidado de una película a otra? Ahora conocemos a Elena, una chica con pérdida parcial del oído debido a un accidente de tráfico cuando era niña. La chica recibe una llamada de su novio Brian, y vemos que la Blackberry estaba en distinto lugar. El novio le cuenta la típica excusa de que no puede quedar con ella porque tiene que trabajar, bla bla bla. Pero por el poder de la casualidad la llama a su amiga Missy para irse de fiesta. Aunque volvemos a ver el mismo error de antes. La Blackberry ha cambiado de lugar pues porque sí, porque ya no las usa nadie. En fin, que se va también con el hermano de Missy, y llegan a una discoteca en la que para entrar hay que decir una contraseña. ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jason! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa canal random! ¡Podéis pasar! Una vez dentro y tras bailar un rato, Elena se encuentra a su novio con otra chica, y le da una tolina. Podemos ver que algunos de los extras son diferentes en el momento del madrazo. En fin, que Elena se va y Missy se despide con estilo, mientras una de las extras mira a cámara. El coleccionista les observa, ya que ha organizado esta fiesta en la que no hay reggaetón. Total, que Elena se mete en una habitación y descubre un baúl. Dentro está Arkin, que salva a la chica, pero se activa un mecanismo que pone en marcha un montón de trampas, como la trilladora que mata al hermano de Missy. O la prensa, donde muere Missy. O las cuchillas tronchadoras, en las que vemos que la sangre sale desde abajo en lugar de donde se produce el corte. Arkin se libera gracias a que a Elena se le cayó una pulsera, y la usa como ganzúa. Recordemos que Arkin es experto en cerraduras tal como vimos en la primera película. Que por cierto, si aún no viste el coleccionista, pausa el vídeo... Y pincha aquí. Arkin arranca los tablones de una ventana y lo atraviesa usando el cuerpo de Brian para amortiguar el golpe. Mientras tanto, el coleccionista mete a Elena en el baúl y Arkin escapa de allí. Me resulta muy raro que la ventana tuviera solamente unos tablones, cuando en la anterior le puso cuchillas para que no los pudieran arrancar. Arkin despierta en el hospital junto a la falsa Lisa, la cual lee una tarjeta que venía con unas flores donde el coleccionista dice que se ocupará de su familia. Así que Arkin le dice a su mujer que se vaya, y ya no la volveremos a ver hasta la tercera película, en la que no cambiarán de nuevo a la actriz. A todo esto, con la cantidad de heridas que tenía a Arkin se le ve bastante bien. Lo raro es que no haya ni rastro del corte que le hicieron en la frente en la primera película. Entra a la habitación Luchello, el cual dice que ha montado un equipo en plan Los Vengadores de AliExpress para rescatar a Elena, y que necesita que Arkin les guíe hasta el escondite del coleccionista. Resulta que Arkin se hizo unos cortes en el brazo como si fueran indicaciones para saber dónde le llevó el coleccionista. El cómo se los hizo, no lo sabemos. Es un misterio. Muy misterioso. Llegan al hotel Argento, probablemente lo del nombre sea un homenaje al mítico director italiano. Mientras tanto, Elena usa una parte del sujetador para abrir el baúl. ¿Te lo crees? Pues yo tampoco. De repente, entra el coleccionista, y justo cuando parece que va a pillarla, Arkin abre la puerta del hotel por el poder de la conveniencia, con lo que salta la alarma. Resulta que la iniciativa AliExpress obliga a Arkin a ir con ellos, pero el coleccionista se prepara. Un momento. ¿Por qué tiene pelo? En la anterior película tenía la cabeza rapada. ¿Cuánto tiempo ha pasado? No debe haber sido mucho, ya que los cortes del brazo de Arkin son recientes, y se supone que fue al último al que secuestraron. ¿Inventó un crecepelo milagroso? ¡Que le diga la fórmula pimpinelo! Elena consigue abrir una rejilla con un bisturí. Mientras tanto, los mercenarios avanzan por el hotel, y se encuentran con una horda de víctimas enloquecidas que les atacan. Tras escapar, se dan cuenta de que no tienen cobertura. Después de un rato arrastrándose por los conductos, la chica encuentra la salida del túnel, aunque vemos que aparta la rejilla de forma distinta en cada plano. Tras salir, se encuentra una chica dentro de un baúl que se llama Abby, con la que intenta escapar. Pero la Barbie se pone nerviosa, y Elena huye al ver aparecer al coleccionista. Los mercenarios se encuentran con unos baúles vacíos. De repente, aparece un zarambute que explota, y ya de paso muere uno de los mercenarios que mantiene la escopeta perfectamente agarrada... pues porque sí. Mientras, Arkin aprovecha para escabullirse. El coleccionista persigue a Elena, la cual no sabemos cómo ha conseguido subirse a las tuberías junto al techo, aunque vuelve a escaparse por otro conducto, y al salir se le cae el audífono justo encima de un cepo. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! Eso es, Elena lleva destapado su hombro derecho, pero al cambio de plano, el hombro destapado es el izquierdo. ¡Realismo! Y volviendo al audífono, ¿qué harías si fueras Elena y quisieras recuperarlo? 1. Darle una patada al cepo por debajo para cerrarlo. 2. Usar la camiseta para intentar atraerlo hacia ti. 3. Intentar agarrarlo a riesgo de quedarte sin mano. Dejad vuestra respuesta ahora en los comentarios y averigüad la solución al final del vídeo. Arkin descubre una especie de museo con insectos y cuerpos humanos cosido a lo Frankenstein. De repente le sorprende a los mercenarios, momento que aprovecha el coleccionista para eliminar a uno de ellos y llevarse a la chica de paseo y escapar. Por el poder de la casualidad, llega Abby, la cual dice que sabe dónde está Elena, así que la chalada les guía, pero Arkin insiste en rescatar primero a la mercenaria que se llevó el coleccionista. ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan. Pues claro, caen en una trampa. Luchelo quiere ser un héroe y salvar a su compañera Paz, pero vuelve a ser otra trampa. Arkin rompe un falso espejo de una patada que resulta ser una salida. Aunque podemos ver que Luchelo aterriza de forma diferente y que durante la patada karateka, Arkin se tapaba la cara para no cortarse, pero justo antes no lo hacía. Elena encuentra a Paz y la libera, y todos se reúnen en un mismo punto. Ahora toca encontrar la salida. Como siempre, Arkin tiene un plan, y dispara a una persona random para que llame a la policía. ¡Menuda joya, eh! Antes usó a Brian como escudo, estampándolo contra un coche. Ahora le mete un tiro a un mendigo. ¡A este paso vas a ser peor que el propio coleccionista! Una vez que la policía ha llegado, lo cual es raro porque suelen aparecer al final de las películas, Arkin dispara de nuevo, con lo que el plan es esconderse mientras esperan a que lleguen. Pero Avilo se encierra y alerta al coleccionista, con lo que Paz le regala una hostia, la chica cae en otra trampa, y muere. ¡Hala! Muerta. De repente el coleccionista aparece con dos perretes y... ¡Un momento! ¡Rebobina a Pepinelo! ¿Esta imagen representa una cruz invertida? ¡Simbolismo! El coleccionista lanza a los perros, y tras demostrar que tiene la puntería de un Stormtrooper, se va con Elena. Además, parece que se ha cabreado porque Abby está muerta. ¡Pero vamos a ver, empujalosas! ¡La culpa es tuya por ir poniendo trampas! Luchello ha activado una trampa, con lo que parece que morirá en breve, así que les pide que vayan a rescatar a Elena, a la cual intentan liberar, pero vuelven a caer en una nueva trampa. El coleccionista les vacila mostrándoles el encendedor, el cual vemos que sostiene de forma distinta en cada plano. El enmascarado prende una mecha que está conectada a unos barriles de gasolina y se va, así que nuestros amigos intentan abrir el cierre de la jaula, pero fallan miserablemente. Como siempre, Arkin tiene otro plan, quitarse la escayola y que Elena le parta de nuevo el brazo para poder doblarlo, y alcanzar así el cierre de la puerta, que ya puestos, el coleccionista podría haberle puesto un candado o algo. En fin, que Paz le recoloca el brazo y siguen adelante, aunque la mecha llega a su fin provocando una gran explosión. De repente, el coleccionista le pone unas banderillas a Paz, aunque podemos ver claramente que lo que lleva en las manos es el banco del cuchillo. ¡Hombre! No le iba a clavar uno de verdad, no me jodas. El enmascarado se deshace de Arkin y de Elena fácilmente, pero llega Luchello justo a tiempo para salvarlos. O eso se pensaba él, ya que lo dejan hecho a un colador. Arkin reacciona, pero el coleccionista le abre una nueva boca, aunque consigue sobreponerse, y tras dar claramente un golpe al aire, lo lanza por un conducto lleno de cadáveres y le prende fuego. Los bomberos han oído a Elena pidiendo ayuda, y hacen lo posible por abrir la puerta. Mientras, un muro de fuego separa a Arkin de Elena, y por primera vez en la saga, el chaval no tiene un plan y se rinde. Entonces Elena rompe las vitrinas de Amparte, consiguiendo apagar las llamas y llevar a Arkin hacia la puerta, la cual derriban los bomberos justo a tiempo. ¿Casualidad? No me no, claro que no. Total, que Elena se reencuentra con su padre, aunque podemos ver que la abraza de forma distinta de una toma a otra. Arkin encuentra en un baúl la máscara del coleccionista, con lo que da por hecho que sigue vivo y días más tarde consigue encontrarlo. Y Arkin se convierte en el típico personaje que los guionistas vagos nos ponen en las películas para que nos explique cómo lo ha encontrado. Pero en resumen, el tío este es el único entomólogo que tiene un familiar que poseyera un museo. ¡Hala! ¡Al baúl! Esperemos que saquen pronto la tercera parte, porque... menudo cliffhanger, ¿eh? Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal. Si quieres apoyar económicamente al canal, puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. Y volviendo al audífono, ¿Qué harías si fueras Elena y quisieras recuperarlo? 1. Darle una patada al cepo por debajo para cerrarlo. 2. Usar la camiseta para intentar atraerlo hacia ti. 3. Intentar agarrarlo a riesgo de quedarte sin mano. La respuesta a la pregunta del cepo es... ¡La número 3! La chica por poco se queda sin mano. Fin.